que tranza raza acá plátano edu y estamos con un nuevo vídeo de petición de un suscriptor que se llama como instalar los sims o algo así bueno ya saben que ustedes pueden dejar sus peticiones en la descripción y lo primero que vamos a hacer es descargar el juego por uTorre obviamente lo que tenemos que tener es uTorre y daemonstall también se los dejaré en la descripción para que ustedes se los descarguen una vez descargado esto como siempre nos vamos a mostrar en carpeta y le damos doble clic y se va a aparecer esto y aquí es como ustedes quieran quitar esto que nada mas es simple publicidad vean bien son como estos tipo munditos y a darle ok a los demás y se les va a empezar a descargar el juego a mi me duró tres días porque yo lo estuve descargando durante un día si y un día no debido a que no uso mucho la computadora y bueno ustedes lo pueden dejar los días y bueno ustedes lo pueden dejar los días que quieran del fin se guarde y todo yo le doy eliminar y bien vamos a pasar a lo que sirve el juego cierro la pagina cierro esto y verificamos que en la carpeta de descargas estará nuestro sims instalado todo esto les va a dejar ya una vez que ustedes hayan dejado que se instalara bien lo que van a hacer es en la primera carpeta después de lm abajo le van a dar extraer aquí pongo pausa en lo que se extrae y volvemos bien amigos ya volvemos y ya se ha extraído lo que sería de la primera carpeta recuerden que deben de tener estos dos daemon tolls y un torre para que ustedes puedan instalar este bello juego de los sims 4 bien este juego viene como que como explicarlo el antivirus lo va a detectar como si hubiera un virus por eso tienen que desactivarlo pero ahorita yo se los enseñare lo que van a hacer es abrir esto y vemos todo lo que va a hacer es montar la imagen y ustedes le van a dar en ejecutar y ustedes le van a dar en ejecutar y les van a dar y les vamos a la y les vamos a la ya estamos aquí en los sims y se ha terminado la instalación y lo que vamos a hacer es checarnos de cuanto es nuestro computadora nos vamos aquí a equipo le damos propiedades cuando la chingadera nos quiera cargar no vale madre ahí está y aquí nos dirá que es de 64 bits entonces ustedes le van a dar a la 64 o la 86 dependiendo como sea su computadora le vamos a finalizar y yo aquí le voy a dar reparar bueno en lo que se repara esto voy a ponerle pausa muy bien gente como verán se está reparando en nuestro microsoft visual y ustedes lo pueden instalar o reparar como ustedes quieran recuerden que este video es para mi suscriptor amigo y alex apé te envío un saludo y como verán lo estoy grabando a las 12.35 am tal vez si lo notan por su voz un poco bajita le damos close también les quiero decir que este es de lesbordy rayman origins y final freddy 1 son los videos que próximamente subiré de como instalarlos y ya aquí está los sims 4 no lo vayan a abrir no lo vayan a abrir disculpen y lo que van a hacer es esto se van a a a equipo y aquí le dan clic derecho y le van a dar abrir nos va a enviar a esto se van a la carpeta crack le dan copiar y después aquí le dan otra vez clic derecho y le dan abrir la ubicación del archivo bien cuando vayan a ponerle pegar lo que van a hacer es desactivar su antivirus ahí está se aseguran que esté desactivado no se desactiva la parquería activo y regresamos muy bien ya lo desactive y al parecer era un problema de que estaba grabando y bueno lo que fueron es que copiaron esto pero realmente lo van a copiar aquí y donde sea le van a dar pegar le van a dar aquí realizar esta acción con todos los conflictos le dan copiar y reemplazar aquí se van a marcar los que no hubieran haber copiado y ahora algo así cada vez que abra los sims van a tener que estar repitiendo este proceso debido a que el juego es hackeado más no es comprado y eso es lo que deben entender muchos le vamos a dar aquí ejecutar como administrador o abrir cualquiera de los dos y les voy a empezar a abrir el juego vamos a hacer un pequeño gameplay ya saben que mi computador tarda más por ciertas cosas espero que se vean dice maxi los sims espero que lo esten oyendo lo que les voy a hacer a abrir le voy a hacer y 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 bueno hasta acá le dejaremos como verán eso es todo y bueno nos vemos hasta la próxima cualquier duda 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 o algo así por favor comentenlo y si quieren un crack mas avanzado pues ya saben como hacerlo y y y y nos vemos hasta la próxima y adiós